Hoy se cumplen 50 años del primer tramplante de corazón artificial realizado por un argentino. De eso vamos a hablar con el doctor Miguel Cartilla, un amigo de la casa también, de diversos temas más. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, una fecha muy importante para la cardiología, porque un argentino además es el creador de este primer tramplante. Mirá, no solo eso, los argentinos y los médicos argentinos tenemos el orgullo, sobre todo los cardiólogos, de saber que quien inventó el stent es argentino, quien inventó el bypass aborto coronario, todos sabemos, el doctor René Favaloro es argentino y el doctor Domingo Liotta, otra eminencia de la medicina argentina, fue quien trabajó y junto con otro médico hicieron el primer corazón artificial. Hace hoy 50 años, a las 3 y media de la tarde, en Texas, a una persona que estaba muriendo por un cuadro de insuficiencia cardíaca terminal, le colocaron el primer corazón artificial que habían practicado y ensayado y experimentado en animales. Esa persona vivió 96 horas. Y para el doctor Liotta, y quienes quieran pueden buscarlo en YouTube, que hay un reportaje muy interesante que se le hizo en ese año, en 1969, fue una maravilla que el paciente haya abierto los ojos y le haya apretado la mano, porque el paciente estaba tan débil que no podía apretar la mano al doctor Liotta. Esa persona vivió 96 horas con ese corazón, fue realmente muy criticado, como todos los grandes innovadores en su momento, pero el paciente se moría. Y ellos no podían entender cómo es que el paciente se moría y los animales de experimentación no. No, la respuesta se la dio el mismo doctor Liotta a ese comité que lo criticó tanto. Los ratones y los bichos que estaban en experimentación con ese corazón, aparte de ese corazón, eran sanos. Esta persona estaba muy enferma y fallece luego de una infección, producto de las grandes drogas para disminuir las defensas, para evitar el rechazo. Dándose cuenta, algunos años después, que ese corazón no podía sufrir rechazo porque no era biológico, sino que era mecánico. Entonces, a partir de ahí, empezaron mejoras en los corazones artificiales, que, digamos, la mayoría por ahora son corazones puentes. Son pacientes que ya no soportan con su propio corazón y están en periodo de espera de un trasplante cardíaco y actualmente hay corazones artificiales que se implantan dentro del cuerpo humano y se manejan con baterías externas, baterías que duran entre 5 y 7 horas, con lo cual el paciente tiene una calidad de vida mejor que como estaba enfermo, pero con mucha responsabilidad porque tienen que recargar, como si fuera a recargar un celular. El tema es que si se te acaba la batería del celular, no pasa nada, quedás incomunicado, pero si se te acaba la batería del corazón artificial, se apaga y se acabó la vida. Entonces, la verdad es que es un día de recordar a aquellos grandes argentinos que hicieron tanto por la medicina del mundo y tantas vidas han salvado, ¿no? Como el doctor Liota, como el doctor Favaloro, etc. Hace poquito tiempo atrás, Google eligió a René Favaloro como uno de los innovadores más importantes de la historia. Sin dudas, hay millones y millones de personas que la creación del doctor Favaloro le salvó la vida. Sin duda es uno de los grandes innovadores de la historia de la humanidad, no solo de la medicina. Él inventó con unas venas sacadas de las piernas, sortear una obstrucción coronaria. Estamos hablando de hace muchísimos años cuando en realidad era todavía una utopía y hoy en día es una práctica que se hace diariamente en todo el planeta. Con lo cual, ¿cómo no va a ser uno de los más grandes innovadores de la humanidad? Doctora, y hoy por hoy, ¿cómo está la cardiología? En estos tiempos, en estas situaciones difíciles, de crisis, quizás lo que se siente y a la gente lo golpea desde el corazón, ¿afectan estos momentos difíciles? Sin lugar a dudas, no solamente en estos momentos. Estamos viendo con mucha preocupación la reducción etaria en cuanto al inicio de los problemas cardíacos. Hoy en día, hace 20, 25, 30 años atrás, ver a una persona menor de 40 años sufriendo un problema cardíaco era una rareza. Hoy es algo común. De hecho, aquellas personas que quieren empezar a hacer actividad física que tengan más de 35 años, ya se le pide estudios complementarios un poco más complejos porque se supone que ya pueden tener algún problema coronario. Cuanto antes, esto hablábamos de personas de 50 años en adelante. Bajó 15 años esa expectativa de sufrir algún problema cardiovascular. La hipertensión hace que esto también lo haga. Los hábitos de vida, el hábito de fumar, el sedentarismo, la comida chatarra, etcétera, etcétera, genera mayor riesgo de tener problemas. Fíjate que hay un artículo publicado la semana pasada por una prestigiosa revista norteamericana que están viendo que una dieta rica en comida chatarra estaría matando más gente que el mismo cigarrillo. Con lo cual eso es algo que es una tremenda señal de alerta para nuestros jóvenes y nuestros niños. Porque esto va a ser el problema de los próximos 30 años. Y aquí en San Genaro y región, ¿se ven esas situaciones, doctor, también? Sí, se ve. Nosotros no estamos exentos. Somos una ciudad que dejó de ser aquel pueblo tranquilo que probablemente ustedes cuando eran chicos, yo ya no vivía acá, lo era. O sea, hoy vemos hechos de inseguridad, vemos hechos de accidentes, vemos un gran parque automotor, vemos más estrés, más nerviosismo. Creo que la globalización nos envolvió a todos y hoy tenemos el mismo problema que puede tener una gran ciudad con la diferencia de que somos menos. O sea que el problema lo tenemos todos, todos los seres humanos, sobre todo quienes más sufrimos estas consecuencias, somos los que están en el mundo occidental viviendo el día a día con la corrida que estamos viviendo. Si vos te pones a pensar, Santi, que hoy es 4 de abril, ¿cómo pasó? Cuatro meses tan rápido desde que empezó el año. Y bueno, así estamos viviendo, a esa velocidad. Doctor, hace casi cuatro meses atrás, cuando fue la previa a la final del Boca River por Libertadores, escribiste una linda nota, una linda referencia a tomar con tranquilidad de esas situaciones. Es difícil para el apasionado que piense más en el corazón que en un gol de un equipo. Seguro, pero digamos, el punto está en que la pasión es muy difícil de controlar, en cualquier hábito de la vida, en el deportivo, en el literario, en lo que fuera. Es muy difícil controlar la pasión. Lo que no es tan difícil es organizar para que a la pasión no se le sumen cuestiones. A ver, cuando te juntás con tus amigos a ver un partido, ¿a qué se juntan? A comer, a tomar. Entonces vos no tenés dimensión de la cantidad de roja de salame que te comiste. Si yo te pregunto al terminar el partido cuántas papas fritas te comiste, vos no me sabés decir. ¿Por qué? Porque tu mente está concentrada en el partido y la ansiedad que genera el partido te hace comer y tomar o fumar. Hemos hecho muchas veces en la época que yo estaba en la residencia, hacíamos un control. Las personas que trabajaban, digamos, pacientes, ¿cuántos cigarrillos habían fumado durante un clásico Central Nubles? Y casi ninguno me lo sabía decir. ¿Por qué? Porque pierden noción y no se dan cuenta de lo que se está haciendo. Entonces las recomendaciones son, vamos a ver una final, vamos a ver un partido importante. Bueno, vamos a llevar. Y bueno, si yo fumo, voy a fumar cuatro cigarrillos. Y dejo esos cuatro cigarrillos. No dejo siete por las dudas. Lo ideal es que no fume ninguno. Pero bueno, eso. Lo mismo con la comida, lo mismo con la bebida. Hay una gran incidencia en aumento de la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la adrenalia circulante. Y si a eso le sumamos cigarrillos, comida en abundancia, y bebida en abundancia, es un cóctel complicado. Fíjate vos que en Inglaterra, en ese partido creo que fue cuartos de final, Argentina-Inglaterra en el Mundial de Francia, aumentó en un 20% el ingreso de la unidad de coronaria luego del último penal. Los ingleses, que supuestamente son menos apasionados que los latinos. Bueno, la Sociedad Cardiológica de Inglaterra le pidió a la FIFA que suspendan la definición por penales, por el gran impacto de salud pública que implicaba eso. Obviamente la FIFA no tiene respuesta a eso, pero la definición por penales genera una adrenalina tan grande, no te la voy a contar a vos que sufriste una... Menos mal que entraron. ...por penales, que genera esa situación. Entonces, toda esa situación, la pasión es incontrolable. Yo tengo pacientes y amigos que los partidos no lo ven. Directamente no lo ven y se enteran del resultado luego, porque lo sufren. Entonces, la situación de la adrenalina reinante en una situación, sobre todo una final o una semifinal, porque ahí se juegan varias cosas. Tu equipo y aparte el equipo rival. Y si el equipo rival es tu clásico rival, como fue aquel Boca-River, ¿cierto? Genera algo extra. Porque a un hincha de Boca no es lo mismo perder contra River que perder contra otro equipo. Sin lugar a dudas, como un hincha de central, no es lo mismo perder con Newbels, o uno de Racing con Independiente. O sea, es otra situación, por más que... Nada más que fútbol. Es solo fútbol. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.